Squashbuster en YouTube está muerto, y no lo digo yo, lo dicen los datos, y te lo voy a explicar ahora con un montón de ejemplos y un montón de gráficas de esas que solo entendemos los youtubers y que solo nos valen a nosotros. Como todos bien sabéis, Squashbuster es un videojuego de acción y estrategia desarrollado por Supercell, y la misma compañía que hizo éxitos como Clash of Clans, Brawl Stars, etc. Los jugadores forman escuadrones con personajes icónicos de todos los juegos de Supercell, y compiten en partidas multijugador para recolectar gemas y vencer a todos sus oponentes. Esto todos lo sabemos, pero es una breve definición que tenía que decir para la gente que no conoce este juego. Y es que este juego fue lanzado globalmente el 29 de mayo de este 2024, hace apenas un mes y poco. Durante el periodo de prescripción se atrajo a más de 40 millones de jugadores en solo 5 semanas, lo que haría esperar que sería un éxito rotundo de este juego frente a todos los juegos de Supercell. De hecho mucha gente decía que podía desbancar incluso a Brawl Stars, cosa que la verdad que yo nunca me creí, pero bueno. Pues bien, es que desde que salió el juego de forma global el día 29 de mayo, una semana después, nos hemos encontrado con que los datos de visitas de este juego han bajado a muerte, vamos. Yo soy creador de contenido, y en este vídeo voy a hablar un poco más serio, no me voy a alterar, no me voy a poner en modo youtuber, pero sí os voy a enseñar algunas cositas que os interesan. Sobre todo si hacéis contenido de Squad Buster, estáis pensando en hacerlo o no os explicáis esa bajada de visitas tan drástica. Y es que me voy a guiar en unos cuantos de creadores, en los cuales yo pues suelo echarle ojo a sus vídeos y demás, como esta chica, ¿no? En Erick, que la podéis seguir, tenéis ahí su canal. Y le paso un poco los vídeos como a mí, tiene vídeos que tienen muchas visitas, pero después tiene vídeos con muy pocas visitas y te das cuenta de que hay algo que falla. No sabemos si es el algoritmo, si es la forma de recomendar los vídeos, pero hay algo que no funciona bien. Y como vemos, desde tres semanas hacia acá, más o menos exactamente hace un mes, las visitas pasaron de tener 3.000, 5.000, 1.700, a tener 53 visitas en un vídeo que tiene directamente un día. Cosa que mucha gente se pregunta. Bueno, este otro chico que también sigo, aunque su forma de crear contenido no casa mucho conmigo porque he visto vídeos suyos y sus miniaturas están muy trabajadas, pero la forma de expresarse y la forma de hacer los vídeos no me gusta, puesto que lo que hace es simplemente jugar y expresarse. No tiene nada currada su edición en este caso, ¿no? Y como vemos, aquí se ve mucho, mucho, mucho más fuerte, ¿no? De tener vídeos de ciento y pico mil visitas o de 93.000 como por ejemplo este, a pasar a vídeos de 8.000 visitas, 13.000, 10.000, 6.000, mucho más modesto en este caso. Y es que para explicar esto os podría poner esta gráfica de Google Tren que lo explicaría pues prácticamente al dedillo. Aquí estamos el 23 de abril, que fue más o menos cuando el juego salió en esa beta, soft beta, que tenían países como España, México, Finlandia, Singapur, etc. Y aquí el juego estaba súper trendy, de hecho yo empecé a subir vídeos de este juego y normalmente cuando empiezas a subir vídeos de un juego no te puedes esperar tener grandes visitas, pero yo tenía más o menos visitas. Pero como hemos visto, esa tensión en el tiempo no se ha mantenido. Hasta el punto que incluso el día que salió, el día 29 de mayo, todos esperábamos un repunte sobre todo en atención, sobre todo en Google que es el que marca las búsquedas de este juego. Y vemos que tuvo un ligero repunte pero vemos como se ha caído hasta el punto de que se ha estabilizado y prácticamente nadie busca este juego. Yo le puedo atribuir varios factores a que la gente se haya cansado o que la gente no quiera buscar más este juego. Y por supuesto esto afecta al algoritmo de YouTube y a lo que la gente busca de este juego. La incursión de creadores grandes dentro del juego ha hecho que el público se concentre mucho más y las visitas se concentren mucho más en lo que son estos creadores grandes. Un ejemplo claro podría ser Álvaro845 que ha transformado su canal de Clash Royale en un canal de Squadbuster o un canal aquí como que suele meter aquí todo lo variado. Y vemos que incluso él tiene esas consecuencias de esas bajadas de visitas. Vemos como en unos meses ha pasado de 200.000 visitas en algunos vídeos a pasar a unas modestas 42.000 o 30.000 visitas. Cosa que está muy bien pero no para una persona con tanta repercusión como él. Y es el caso de Trevon. Está el caso que a mí no me da rabia porque realmente yo no consumo contenido de él. Pero me parece un contenido muy plano y no sé cómo a la gente le puede gustar tanto. Entiendo que tiene muchísima carisma el chico pero hay cosas que no entiendo de él. Es simplemente bueno jugando y la gente lo ve porque le gusta y es bueno jugando. Pero normalmente no tiene una edición más elaborada. Las miniaturas sí están muy curradas pero después dentro de lo que es el gameplay es muy plano. Bueno no tenemos ninguna emoción no tenemos nada que nos pueda llamar la atención ¿no? Pero bueno es una figura consagrada dentro de Supercell y todo el mundo lo respeta. Y tiene muchísimos seguidores tanto en este canal aparte ha conseguido muchísimas cosas. Y bueno ahí están sus visitas ¿no? Este es mi caso por ejemplo. Yo subía o subo un vídeo diario de este juego y aquí vemos cómo hemos pasado o hemos acusado esta caída. Hasta el punto de que prácticamente no tenemos visitas en el canal. Hasta el punto que quizá tengamos que cambiar de juego. Cosa que no me gustaría pero podría ser muy posible. Ya que hombre evidentemente un creador de contenido busca visitas siempre por encima de todo. Como conclusión a todo esto diría que quizá el contenido de este juego está mucho más enfocado al Evergreen. Que si muchos de vosotros no lo sabéis es más contenido de sobre guías, tutoriales. Este contenido pues se mantiene mucho en el tiempo y son vídeos que siguen consiguiendo visitas a lo largo del tiempo. Y no tanto en contenido mainstream o contenido que sale en el momento y mucha gente ve ¿no? Como conclusión decir que este tipo de juegos pues seguramente lo que son en visitas en YouTube terminará cayendo en el fracaso. Ya que aunque salga contenido nuevo siempre estarán mucho mejor posicionados los vídeos que llevan más tiempo. O los vídeos de youtubers que tienen más impresiones en este caso. Nada chicos esto es una breve conclusión que yo he dicho porque básicamente hoy no tenía ganas de hacer un vídeo de Squashbuster. Aunque ha sido de Squashbuster pero no me daba esa creatividad ahora mismo. Estoy muy desmotivado por lo que he dicho ¿no? Porque aunque te hagas un vídeo, te ocurre un vídeo, intentes sacar temas, intentes sacar temas diferentes. Se ven en las estadísticas 200 visitas, 500 visitas. Son vídeos que tienen muchas horas de edición. Son vídeos que tienen miniaturas. Son vídeos que tienen muchas cosas. Y hombre me parece muy injusto invertir esa enorme cantidad de tiempo para no obtener nada. Así que prefiero pues decir mi humilde realidad que es esta. Pues nada chicos espero que os haya gustado un vídeo diferente de hoy. Y nos vemos en próximos vídeos. Chau chau.